Y un reciente informe vincularía a Matías Cuadra, el joven secuestrado y asesinado en Valparaíso, con supuestos ilícitos enlazados con el robo de tarjetas de crédito. El principal sospechoso de su muerte sería expareja de una de las víctimas. El joven asesinado habría comprado más de un millón de pesos con la tarjeta de la mujer. Un extraño vuelco podría tener el caso de Matías Cuadra, joven estudiante secuestrado el 30 de diciembre, apareciendo días más tarde fallecido en el sector de Laguna Verde. Un informe de la Fiscalía asegura que Cuadra habría participado de ilícitos vinculados al robo de tarjetas, incluso realizando compras en el retail. El llamado a la prudencia a seguir investigando, a prestar colaboración, la familia está disponible para prestar todo tipo de colaboración y a ellos también les preocupa que se esclarezca esto porque es muy triste el hogar, la honra de una persona cuando ya no está para defenderse. Filtración del documento que preocupa a la familia del joven. Si bien la Fiscalía acredita que las compras fueron realizadas a nombre de Matías, el abogado que los representa asegura que no se puede vincular al robo de las mismas o tener conocimiento de la procedencia de estas. Nos parece que es un hecho, el hecho indubitado es que se estaría acreditando que se efectuó una compra con una tarjeta que era de otra persona, pero eso no lo hace a uno parte de una banda delincuencial. Entonces, vuelvo a señalar, no tiene ningún perfil delincuencial. Recordemos que Matías salió de su casa la mañana del 30 de diciembre a comprar comida para el almuerzo de su hermana. A eso de las 14 horas, testigos aseguran que fue subido a la fuerza un vehículo tipo furgón de color blanco. De ahí, se perdió totalmente su rastro hasta el 12 de enero, que fue encontrado su cuerpo en el sector de Laguna Verde. De las personas que están a cargo de la investigación, creemos que es un trabajo serio, hemos estado en contacto desde que pasó todo esto. Y tenemos la confianza de que ya con este fiscal exclusivo quizá las diligencias van a ser más profundas. Puntualmente en un sector de acantilados de difícil acceso, donde detectives de la brigada de homicidios estuvieron realizando rastreos y un trabajo netamente investigativo que abarcó prácticamente la tarde, logrando finalmente ubicar el cuerpo sin vida. Los nuevos antecedentes en el informe subido a la web del Poder Judicial entregan detalles del mismo automóvil. La dueña es la propietaria de las tarjetas con las que Cuadra habría comprado más de un millón de pesos. Por ahora, su expareja es indicado como el principal sospechoso en el secuestro calificado. La fiscalía solicitó su detención, pero fue rechazada. Hay conversaciones de esta persona con su anterior pareja, a la cual le informa y le dice que ya lo tiene, que lo citaron a cierto lugar con un engaño, como que iban a hacer una entrega de algún producto que eventualmente he comprado y lo toman secuestrado para luego darle muerte. Efectivamente vemos que en ese sentido está correcta la aseveración que se hace por parte de la fiscalía. Intentamos conversar con la fiscalía respecto a la filtración y contenido del documento, pero a través de un comunicado de prensa se limitaron a decir que es una investigación reservada a la que solo tienen acceso el Ministerio Público, la Fiscalía y las policías. Por el bien del correcto proceso, no emitirán declaraciones. Gracias.